Respecto a la mujer, el Vaticano II tuvo una novedad, porque las invitó al concilio. No eran padres conciliares, pero por primera vez que se sienta, ha habido mujeres en el concilio y por lo tanto su influjo y su presencia se hizo matar. Eso es muy importante. Por otro lado, al hablar de la Iglesia como pueblo de Dios y como lo básico de todos, está recogiendo la tradición de que somos personas en la Iglesia, todos en igual dignidad, con los mismos derechos. Por lo tanto, ha puesto la base para lo que tiene que ser la verdad. Es decir, que la Iglesia es una comunidad de hermanos y de hermanas y que por lo tanto no puede haber discriminación de ningún tipo entre varones y mujeres. Hasta el punto de que yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes del concilio, en el sentido de que debemos sacar las consecuencias para llegar a una auténtica fraternidad varones y mujeres y que la mujer encuentre su plena realización, la plena realización de sus derechos y de sus capacidades también dentro de la Iglesia. Y desde luego lo que no puede es seguir sucediendo que la mujer en la Iglesia aparezca menos igualada con los varones de cuanto está en la sociedad civil. Muchas gracias.